Pues muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estamos aquí en una nueva serie llamada Evolanz creada por Zero Games y era un proyecto, un proyecto que se le comentaron y que tenía que ver con la evolución así que este chico hizo un videojuego y lo llamó Evolanz y que va pasando por las distintas historias de los videojuegos también está el segundo, que pienso traerlo ya que no lo he jugado pero quiero jugar al primero así que vamos a ello no tiene relación el 1 con el 2 y el 1 es más corto con la historia más simple pero bueno vale, como veis, solo puedo girar a la derecha pues giro a la derecha ahora giro a la izquierda y ya puedo moverme más vale, desplazamiento básico esto es más cosa de Zelda que otra cosa vale, sonidos y este, desplazamiento vale, así ya la cámara se mueve según me muevo yo o sea, ya empieza a ser menos Zelda oh, una espada me imaginaba que así cortábamos ya los árboles eh, como me imaginaba, si ya me acuerdo opa hay que tener cuidado que ahora no tengo vida y me matan de un golpe hay que tener cuidadito oh, música eh, punto de guardado perfecto, vale así guardamos a ver si me muero lo más seguro es que me vaya a morir en algún momento eh, pues eso vale, este juego tiene muchos coleccionables entre ellos, como habéis visto cartas y estrellas no sé lo que pasa si consigues todas no me acuerdo no me acuerdo para nada vale, vamos a ir por aquí oh 16 colores venga, vamos cabrito ahí, ahí te he dado espera, por aquí abajo nada muy bien veo bonito, eh aún así ser antiguito aunque ya evolucionará el juego, eh no os preocupéis que en algún momento empezaremos a tener gráfica buena vale, por ahí arriba no, hay que ir por aquí uy, los murciélagos de las maestras ahora hay que tener un cuidado que no no tengo vida no hay que tener cuidado porque no tengo la vida a ver, eh por aquí arriba había que ir guardamos ya este nos va a contar la historia tras siglos de paz un antiguo mal ha vuelto a aparecer para amenazar el mundo de Volandia eres uno de los pocos supervivientes de la orden de los caballeros dragón cuyo propósito es viajar por el mundo ayudando a los necesitados y luchando contra el mal estos siglos de paz claramente significan que no has tenido mucho que hacer últimamente pero parece que vuelves al negocio y ya está esa es la historia ¿qué os parece? la mejor historia del mundo y yo el mejor narrador del mundo ¿verdad? si es que no os quejaréis conmigo me voy a guardar para no tragarme otra vez eso que con la única vida que tengo no me apetece morir oh 256 colores hemos evolucionado venga vamos vamos a darle señal oh que bonito a ver este camino está reservado para aventureros ágiles con lo cual no podemos pasar pues ya veréis por qué quita bicho es que el murciélago es el que más miedo me da que me va a matar en cualquier momento vale ¿qué es esto? movimiento libre vale ahora veis que ya no subo para arriba ahora puedo hacer hacia arriba hacia abajo y más movimientos venga fuera y a tú también ahora vamos vamos ¿qué hace? inventario está no vale este es triángulo o sea ahí vale ahora solo tenemos esto pues perfecto oh hay que tener cuidado que el caballero muérete perfecto venga esto igual uy pensé que me había matado voy a guardar venga a grabar y salimos de aquí vale tierra firme explorar siempre es agradable sí ya lo sé explorar es muy agradable oh qué bonito a ver qué es esto batallas por turnos ¿a qué recordar ahora esto? estamos en Final Fantasy qué guapo venga va dos golpes van a matar a uno ¿no? me acuerdo que aquí me puse a farmear un poquito nivel porque sí tenemos nivel ¿vale? y cien cien monedas vale había un pueblo hacia arriba ¿vale? eso sí que me acuerdo que hay un pueblo arriba mierda o tres limos esto va a ser ya complicadito bueno lo puedo hacer pero tengo que ir rápido con cuidado me van a matar no venga que lo hago que lo hago que lo hago mátale 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 ahí muy bien oh modo 7 modo 7 que no sé qué significa modo 7 nombres de lugar vale la pradera hay que matar a estos 4 pero fijísimo lo más venga al menos ¿qué daban si mataba a estos 4? no me acuerdo nada espero que me den agua voy en 1 a 1 porque como no tengo las vidas no quiero que me den un golpe falso y me muera mierda cofre desbloqueado ¿dónde? ¿dónde me ha desbloqueado el cofre? ¿abajo, no? no aquí poblado oh oh claro a ver aquí está npef ostras que grandes son ¿no? lo siento no hablo con niños ah, vale es que nosotros somos un niño al parecer ¿y tú qué me dices? deja de molestar voy a jugar a otro lado niño perfecto muy bien mítico de los RPGs que empezabas a hablar con todo el mundo da igual hablabas con todo el mundo lo siento no hablo con niños Dios es que la gente aquí es un poco rata ¿contra sitios? los adultos no molan siempre quejándose los niños si pudiera comer una semilla de crecimiento dejaría de ser un niño pero las semillas se encuentran sin que encontré cayó en el pozo vale tengo demasiado miedo para recuperarla está muy oscuro un pozo o sea que tengo que encontrar un pozo tirarme al pozo ¿a qué este me deja abrir las puertas? casas lo sabía me dejaba abrir las puertas otro cofre posada ah, vale este me imagino que es para dormir ¿no? 10 hiles por descansar bueno, es igual sí que no tengo mucha vida venga sí claro no confundamos la sí, venga guardamos partida no confundamos la vida de los turnos con la vida de dentro de de lo que sería el modo Zelda como digo yo bueno, como digo yo como para que me entendáis ¿qué hay aquí? ¿aquí no hay nadie? aquí un cofre seguro ya sabéis tienda lo siento la asociación nacional de espadas no nos permite vender armas a niños tengo que comprar esa uy, tengo que ir a ese pozo ¿dónde está el pozo? ni idea aquí está el pozo a ver ¿qué haces aquí? los niños deberían irse a la cama ¿a la mañana? ¿a la cama a la mañana? si no eres un buen niño el malvado fantasma Kefkaf te comerá me cago la leche ¿qué referencia a Final Fantasy 6 que se acaba de hacer? ¿qué? vamos Kefkaf era el villano de Final Fantasy 6 vale lugar secreto esta será la semilla ¿no? así que otro una semilla extraña eh, una una extraña semilla ¿quieres comerla? sí super mario mamma mía ahora soy grande supongo que habrá eh si no una carta una estrella por aquí seguro a ver ¿qué es esto? una carta gusano para el doble tribe esto de las cartas me acuerdo que me gustó mogollón me gustó mogollón me recordaba mucho a las cartas de Final Fantasy 9 ¿qué me dices ahora? he oído que salen extraños odios de la cueva del norte una chica nos visitó antes ¿es amiga tuya? no lo sé ahora tú ¿qué me dices? las cuevas del cristal están al norte son un lugar peligroso se dice que el fantasma de Kefgar viva allí o con Kefgar pero ningún aventureo ha vuelto a confirmarlo eh toma ya otra carta muy bien espera quiero cartas a tu triple pero a tu triple además a ver si en la tienda me puedo comprar la espada bueno no sé espacios bienvenido al poblado Papunica disfrute de su estancia gracias que me vendes buen señor una poción una espada larga la armadura de cobre vale por lo primero la espada y no me da para la armadura ¿qué puedo vender? opción vale vale que es que encima se quedan las cosas vale habéis visto ¿no? 30 estrellas 23 cartas muy bien ¿qué me dice el niño? los sueltos no molan vale nada si me dice lo mismo que antes pues lo siento chaval porque me he comido tu semilla la verdad que he tenido valor en comerla pero bueno eh aquí me dejará ya pasar este ¿no? a ver hay monstruos fuertes en la cueva cercanas no te vamos a dejar pasar con este equipo con ese equipo igual es que tengo que coger igual tengo que comprar el este lo diré la armadura de cobre vale pues si tengo que comprar la armadura de cobre voy a aprovecho y y cojo dinero bueno bueno pues acabo de comprar la armadura y la carta rara no he farmeado mucho la verdad me he quedado ahí 3 o 4 combates pequeños así que ya me dejan pasar porque tengo la armadura y la espada larga si no no me dejarían pasar venga vamos para allá a ver este cofre ¿qué me dan? combate obligatorio que bien oh he oído a alguien pidiendo ayuda parece que fue atacada por estos monstruos pues menos mal que no que tengo armadura y eso porque no he no he dormido toma por saco venga gracias por salvarme estos monstruos necesito el cristal de la jugada para salvarme mi pueblo ¿ayudarías? no puedo decir que no sí venga elección obligatoria por cierto me llamo Caeris me encanta el nombre venga Caeris Caeris he unido al grupo Caeris será seguramente algo así no sé lo que será una maga era maga blanca no? era nada que me acuerdo maga blanca creo que sí ¿por aquí qué hay? a ver ¿cofre? ¿no? ah, vale el prado oculto perfecto verdadero explorador no me acordaba de esta cueva la invasión de los gatos zombie por ¿cómo es? socoringer un super un super ventas en amazon ah la invasión de los gatos zombies por ströndinger vale por ströndinger yo digo ströndinger vale 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 es el la famosa teoría esa de que si el gato está muerto o vivo ¿sabéis? que meten a un gato en una casa con con veneno y supuestamente si el veneno si se rompe el gato está vivo y muerto al mismo tiempo ha habido que tenía que haber un cofre otro cofre limo no voy a conseguir el 100% de juego ni de palo porque no me acuerdo donde estaban algunas cosas no me acuerdo y creo que hay algunas que eran complicadas porque tenían puzles así no no son complicados los puzles pero casi casi explica justo cuando entro ¿no? vale las cuevas de cristal bueno eh que me uy debemos encontrar el cristal su poder puede cambiar tu perfección del mundo y con él puedes enfrentarte al mal que amenaza en mi pueblo por cierto acabo de darme cuenta de que olvidé preguntar tu nombre clink 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 no yo me llamo you sabe pero todo el mundo me llama you ¿qué te parece? has obtenido un nombre o sea que ahora tengo nombre espera ¿puedo guardar por aquí? eh dime que puedo guardar por aquí ¿no puedo guardar? bueno voy a encontrar un puto guardado y lo dejamos tranquilamente eh juego con monstruos vale genial uy eso tiene defensa eh pura niña encima como no hace no quitas hola no quitas mucha defensa no quitas mucha defensa no quitas mucha vida ahí eso repise ahí 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 las dos venga ¿dónde para guardar? no igual por el otro lado por aquí oh solo es uno venga dos golpes y cuarto igual le tenía que haber atacado perfecto con estos dos con estos dos con estos dos con estos dos le doy le he dado demasiado rápido a vale 50 cobra cero cobra cero eh ha fallado encima me golpea otra vez ¿cómo que fallo? ¿qué hago de la leche? ¿qué estoy yo tío deja de fallarme chaval eso lo raro lo 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 es que seguro hay más el guerrero que la maga ¿has encontrado una poción? vale es lo que había encontrado antes seguramente vamos allá a ver venga quita bien 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 punto de guardado ¿dónde hay? me cago en la leche vecita que pesado soy verdad no me acordaba que los combates por turnos los combates por turnos los combates aleatorios fueran tan pesadetes eh venga izquierda aquí no es por la izquierda oh ahora sí que conseguimos ahora sí que es cuando habría que farmear bastante supongo ahora es cuando hay que meter un poco de daña 4p me ha dado 4p dividido 2 la juguera es larga que pesada que pesada que no pero entonces larga larga venga toma por saco chaval he dado la vuelta voy a dar la vuelta es que ni me ni me molesto en bajar porque es dar la vuelta fuente de vida que pesada que que pesada que mi caballero está fallando todo el rato no te digo yo ¿quieres dejar de fallar? eso esto es lo que es supuestamente tus puntos de vida se han restaurado ¿quieres guardar la partida? sí pues lo vamos a dejar aquí en este capítulo de Evolans si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar un like podéis dejarme la caja de comentarios cualquier cosita como en ti el vídeo siempre ayuda más y si eres nuevo suscríbete para más gilipolleces hasta luego ¡Suscríbete al canal!